No me las amuestres más, no me las amuestres más, que me matarás, que me matarás, que me matarás, que me matarás. Son tan lindas y tan bellas, que a todos matas con ellas. Y aunque muero yo por ver ellas, no me las amuestres más, que me matarás, que me matarás, que me matarás, que me matarás, que me matarás. Amén. 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 Amén.